Hola que tal, soy Nombro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez con la nueva actualización se vinieron nuevas filtraciones hay nuevas cositas dentro del código del juego y de una vez vamos a verlo pero primero pues vamos a ver lo que es del oficial Tetsu Truch como saben está el evento del oficial Tetsu Truch y bueno si quieren un deck de farmeo estará apareciendo ahorita en la parte de la pantalla o en la descripción del video deck de farmeo 100% de victorias y barato también hay una opción para jugarlo en 5DS y bueno además de poderlo desbloquear y algunas recompensas hay una cosita, un detallito que no nos dicen específicamente bueno nos dicen una parte que es que a partir del día 31 a las 11 de la noche podremos obtener al azar cuando luches en los duelos solicitud especiales y que cuando nos den esto tal vez sea para enfrentarnos a Tetsu Truch para un especial Tetsu Truch o tengan misiones especiales o sea que sea en lugar de que nos den misiones especiales para el evento esto mismo va a incluir misiones especiales pero bueno que es lo que nos van a dar de recompensas estas solicitudes especiales o misiones especiales bueno aquí tenemos una imagen en donde cuando ya sea el día pues va a salir esto lo que sí es que aquí aparecen duelistas estándares del mundo de 5DS entonces tal vez si nos lo den los duelistas estándares del mundo de 5DS y también Tetsu Truch pero también aparecen las recompensas que parece ser que son nada más oro llaves y joyas y ex entonces la verdad es que no es la gran cosa pero hay una cosita que no aparece y es que en realidad no nada más hay estas solicitudes especiales sino que hay unas súper especiales que son doradas y bueno aquí es donde aparecen bueno en realidad son amarillas pero yo les diría doradas porque en realidad si son especiales y bueno que es lo que van a traer estas especiales o doradas pues hay otra imagen que es esta precisamente estas van a incluir gemas entonces esas son las que más vamos a estar buscando más vamos a estar haciendo solo espero que no sea de que ah si en lugar de darte gemas con el oficial Truch te vamos a dar estas misiones que tienes que luego cumplir para poder tener las gemas que de otra manera te daríamos espero que no sea así que simplemente ah si ahora pues durante el evento también los doristas estándares te pueden dar estas cosas que se pueden transformar en gemas eso estaría muy bien porque entonces así nos motivaría a jugar también contra los doristas estándares lo cual nos daría objetos para poder parmear a Truch sacar más gemas y aparte sacar otras misiones para tener aún más gemas eso sería muy bueno pero ya vamos a ver cómo lo implementa Konami y bueno luego de eso tenemos que al fin el juego ha alcanzado los 80 millones de descargas y para eso va a haber una celebración van a poner promociones no sabemos qué promoción va a haber lo único que aparece en el banner es que va a estar la nueva box pero suponemos que también van a incluir otras boxes otras cajitas y bueno lo malo es que acaba de pasar la promoción de tres sobres y una UR hace poco se me haría raro que la volvieran a repetir pero bueno la verdad es que para una celebración como esta yo si fuera Konami volvería a poner tres sobres y una UR porque Konami sabe que es en la que más invierten las personas es la que más le agrada a las personas entonces yo creo que sería la mejor para ir pero bueno habrá que esperar para ver qué es lo que Konami nos pone y luego también tenemos otra cosita que es Zane Trusdale en el portal Zane Yap va a aparecer en el portal lo que se me hace raro es que acaba de pasar el evento de Zane entonces no creo que salga este mes obviamente yo creo que va a ser para el siguiente mes pero para el mes de diciembre vamos a tener a Zane en el portal para los que les hizo falta alguna de las cartas de Zane pues ya van a tener la oportunidad de tenerlas cuando quieran simplemente farmeen a Zane en el portal y listo y bueno eso también quiere decir que para los que no obtuvieron el personaje de Zane por X o Y pues ya tendrán la oportunidad de bloquearlo una vez que aparezca en el portal luego de eso no sé si se acuerdan pero en lo de Se Avecinan Cambios creo que había una parte en donde decía que va a haber un evento nuevo de mazmorras evento nuevo y bueno también había un evento que ya se había filtrado desde hace tiempo pero nada más era en texto y ahora ha aparecido unas fundas no ha aparecido el tablero pero sí aparecieron unas fundas y es este Duel Quest suponemos que Duel Quest va a ser esto de las mazmorras que va a venir justamente a principios de este mes así que suponemos que para después del oficial Truch va a ser este evento de Duel Quest la verdad es que la funda se ve muy bonita se ve como si fuera un juego de NES de la primera Nintendo entonces se ve muy bonito pero bueno también habrá que esperar a ver cómo va a ser este nuevo evento y bueno ahora vámonos a lo que son nuevas cartas para esto voy a ir al Discord recuerden que el Discord está disponible para todas las personas está en la descripción de este video si se quieren unir al Discord ahí ponemos todas las noticias y aquí tengo que darle las gracias a Jan Stranger por ser el primero en publicarlo y también por hacer la traducción y bueno esta información viene originalmente de Yasan el Data Miner ya saben siempre son Yasan Dragon y Sof los que hacen las filtraciones pero bueno algo que se me va a mencionar es que la oferta la oferta viene el primero de noviembre y si no sabemos cuándo es pero como dije lo más seguro es que sea para diciembre pero bueno ahora sí las nuevas cartas primero nuevas cartas para el PvP para cuando termine la temporada las cartas que vienen en noviembre vamos a empezar primero por la carta R luego la SR y por último la UR primero la carta R Really Eternal Rest esta carta dice que destruye todos los monstruos equipados con una carta de equipo eso creo que va perfecto para contrarrestar la nueva caja la nueva caja se centra más en cartas de equipo ya que tiene al Power Tool Dragon que pues prácticamente siempre saca cartas de equipo y también tiene los Bailon que también se ponen como cartas de equipo entonces básicamente es para contrarrestar eso pero pues la verdad es que tenemos la normal Eternal Rest normal que hace exactamente lo mismo pero es una carta de magia y bueno luego tenemos Dajin Presider of Rituals 4 estrellas 1800 de ataque esta decente tipo demonio y dice cuando convocas a un monstruo por ritual puedes desterrar esta carta desde tu cementerio como uno de los materiales requeridos para esa convocación de ritual si el monstruo convocado por ritual usando esta carta destruye a un monstruo en batalla el controlador de ese monstruo ritual roba una carta la verdad no lo veo tan útil pero lo bueno es que es un monstruo de 4 estrellas 1800 de ataque entonces te sirve como para golpear y luego si están en cementerio te sirve porque tiene 4 estrellas entonces te sirve para las estrellas del ritual pero bueno es una carta de CR y luego la última la UR es Vortex de Weirwind esta carta ya se había filtrado antes pero no habían dicho como se iba a obtener de hecho después vamos a ver otra carta que no sabemos como se va a obtener pero bueno esta carta es de 5 estrellas Synchron Bestialada dice necesitas un monstruo cantante y uno o más monstruos cantantes que sean tipo Bestia Alada y dice cuando esta carta es destruida en batalla y enviada al cementerio puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 4 o menor que sea de tipo Bestia Alada desde tu deck es una opción que van a tener los decks de Bestias Aladas pero pues la verdad no la veo tan útil digo obviamente lo de convocar otro monstruo si es muy bueno pero como monstruo pues 5 estrellas 2.100 de ataque menos la gran cosa pero bueno luego la última carta es una SR que no sabemos como se va a obtener se llama Troposphere es un monstruo de 6 estrellas 2.400 de ataque está decente sus stats y es un monstruo Bestialada dice si esta carta es convocada por medio de sacrificio el monstruo de sacrificio debe de ser un monstruo de tipo Bestialada luego aparte de eso dice que esta carta no es afectada por cartas de trampa por los efectos de cartas de trampa o sea básicamente es como un Tenkabito como un Wild Heart que no son afectadas pero lo único malo es que no puede ir en esos decks porque ninguno de ellos dos es un monstruo Bestialada como para poder convocar este monstruo entonces pero bueno algo que quería comentar es que si se fijan estas últimas dos cartas son Bestias Aladas está un poco raro es como si Konami estuviera dando soporte a las bestias Bestias Aladas entonces mi teoría es que puede que la siguiente caja tenga a los Blackwing ya que los Blackwing son Bestias Aladas entonces pues todo este soporte también estaría muy bien de hecho no sabemos donde va a venir esta carta de Troposphere entonces puede ser que venga ya sea en el Cambia Cartas ya sea en algún evento de Doratón o que venga en la siguiente caja también pero bueno esa es una teoría habrá que esperar para ver que es lo que realmente pasa y bueno ahora si vamos a ver un poco de texto primero campaña de experiencia por 1.5 viene en 8 a 11 días o sea dentro de una semana puede ser que tengamos la nueva campaña luego el ítem robo de D ya se había faltado un poco antes no me acuerdo si lo había comentado o no pero dice descripción al utilizarse antes del duelo en la torre de D puedes robar dos cartas en cada fase de robo del duelo ok ya sabemos que si efectivamente este nuevo objeto es para la torre de D entonces ya sabemos que muy pronto va a salir una nueva torre de D posiblemente sea para diciembre ya que ya sabemos que las noticias de noviembre no viene nada de una torre de D pero bueno recuerden que esta torre de D sería la última sería la de luz y vamos a ver qué tal está y luego también dice otro Tristan fue añadido a la versión japonesa del juego con distinto primer nombre no sabemos por qué es esto pero muy posiblemente sea como el otro Joy el diciembre pasado también se agregó otro Joy que es Joy controlado y esto fue simplemente para la historia como Joy era controlado por Maric para términos de la historia agregaron ese placeholder o sea estaba como otro personaje entonces muy posiblemente también como se viene el evento de RPG del tabletop muy posiblemente veamos a Tristan tal vez con otra ropa quién sabe pero puede que este otro nombre de Tristan sea para referirse a eso en términos de programación y bueno continuamos con lo demás dice descripción actualizada sobre las salas públicas y exclusivas dice cuando creas una habitación bueno cuando creas una sala puedes poner reclutar miembros y o reclutar espectadores activado para dejar que jugadores entren a la sala sin tener que poner la ID esto es muy bueno para cuando estemos en directo no tengamos que estar poniendo la ID simplemente ustedes buscan se en el blur y listo ya vámonos y luego también hay salas exclusivas cuando creas una sala de estas puedes poner como requisito que el rango de los jugadores sea cierto cierto límite o sea puedo poner que el requisito para entrar a mi sala sea gente que sea de platino para arriba o cosas así eso la verdad estará muy bueno para hacer algunos cuantos torneos pero bueno también habrá que esperar para ver cómo lo implementa Konami y bueno esas ya son todas las filtraciones que tenemos como dije si te quieres unir a la comunidad de Discord estará el link en la descripción nada más búscalos y también tengo otras redes sociales en donde cuando no hago videos sobre las filtraciones porque siento que son muy pocas o cosas así yo generalmente en mi Twitter o en mi Facebook ahí comento las cosas los pequeños detalles que no salen en videos también link en la descripción de este video pero bueno por mi parte será todo muchas gracias por ver este video recuerda darle like si les gustó y no olvides suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ti te gustó puede que a nuestros amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye chau Gracias por ver el video.